Muy buen día, nos encontramos a 18 de septiembre del año 2012 presentando un material a nuestros novatos en Lespol cómo preparar un reporte que ha sido tomado de selecciones almanaque y anuario del año 1983, casi 30 años a la fecha Preparar un reporte es una tarea que demanda tiempo y es mentalmente exigente pero puede ser también absorbente y gratificante Esta tarea envuelve 8 pasos esenciales Primer paso, elegir y analizar un tema Seleccione un tema que sea de su interés Es complicado escribir de manera efectiva si uno no está interesado por su material Elige un tema que le permita tener a su disposición materiales impresos o información publicada por expertos que pueden ser contactados Seleccione un tema que le permita llegar a una conclusión o a un conjunto de conclusiones Un reporte efectivo es un grupo de hechos que aprueban o rechazan una declaración específica teoría o idea de un tema en particular Paso segundo, realizar una investigación cuidadosa Al recabar material para una investigación Empiece leyendo un buen resumen del tema de interés Generalmente es una buena idea buscar información de una fuente confiable como un artículo de enciclopedia Si su tema no está cubierto en una enciclopedia de temas generales o en una enciclopedia especializada Podría encontrar la información que necesite en un artículo de revista, en un capítulo de algún libro, etc. Realizar una investigación cuidadosa Al recabar material para una investigación, empiece leyendo un buen resumen del tema de interés Generalmente es una buena idea buscar información de una fuente confiable como un artículo de enciclopedia Encuentre libros que lo puedan ayudar Empiece su búsqueda en el catálogo de su biblioteca Busque los libros que hayan sido mencionados en la bibliografía del artículo Busque material que haya sido escrito recientemente Examine los últimos temas de la guía para el lector de la literatura periódica Usted después puede comparar lo que está enlistado con el boletín del Índice Internacional de Publicaciones Periódicas del Servicio de Información de Asuntos Públicos, USA En una edición, usted podría consultar los registros en el Índice de Arte, el Índice de Agricultura, el Índice de Educación, el Índice de Ciencia Aplicada y Tecnología y el Índice de Publicaciones Periódicas De ser necesario, escriba o llame a personas que puedan proveer información Tome nota de lo que usted encuentra Registre en tarjetas que midan 3 por 5 pulgadas Estas pueden ser intercambiadas fácilmente de acuerdo al esquema del reporte Ponga solo una nota por tarjeta y nunca use ambos lados de la misma Cada libro, revista o fuente usada debe ser puesta en una tarjeta aparte con su detalle bibliográfico completo Dando el nombre completo del autor, título, lugar de publicación, editorial y la fecha de publicación Al terminar, dos grupos de tarjetas Primer grupo, un archivo maestro El cual tendrá todos los detalles bibliográficos de cada libro, artículo Y otras fuentes utilizadas Segundo, un archivo que contiene las notas del cuerpo de su documento Las notas deben ser legibles para evitar después la mala interpretación de las mismas Y debe ser completa para que no sea necesario hacer viajes repetidos a la biblioteca para verificar los datos Distinga entre hechos y opiniones en las notas tomadas Todas deben de estar escritas de manera en que no haya confusión Entre lo que el autor se refería con lo que usted escribió o pensó Prepare un esquema Nadie puede escribir un reporte efectivo sin tener algún tipo de esquema Un esquema no tiene que ser ni muy elaborado ni muy detallado Solo se necesitan unos cuantos minutos para preparar un bosquejo Que puede pagar grandes dividendos Es recomendable que a medida que usted avance en su trabajo, elabore esquemas alternativos Cuando esté listo para dar conclusiones y de contar con el andamiaje adecuado de la estructura Usted podrá ordenar sus notas bajo los títulos de su esquema Escriba su primer borrador Prepare su primer borrador como una copia de trabajo Esto le permitirá hacer cambios en secuencia, mejorar el inicio, eliminar detalles redundantes o hacer su discusión más efectiva Escriba de manera clara y directa Un artículo de investigación no tiene que ser parco, demasiado formal ni pedante Puede ser alivianado por toques ligeros de humor Evitar el placerismo a toda costa Usted no debe copiar las palabras escritas por alguien A menos que las ponga entre comillas para citarlas y poner su respectiva fuente A menos que las ideas y frases sean suyas En un pie de página escriba el sustento de la misma para el lector Agregue pie de páginas o comentarios explicativos El propósito de un pie de página es nombrar la autoridad tras un hecho citado O desarrollar un detalle referido dentro del artículo Prepare la bibliografía En un reporte, una bibliografía es una lista generalmente en orden alfabético Aunque los elementos pueden estar ordenados por clases o tipos Que contienen los nombres de todos los trabajos citados y usados para la preparación del reporte La bibliografía debe ser puesta al final del artículo en una página aparte Al preparar la bibliografía, a menos que se le instruya de alguna otra manera Ordena los elementos que irán en su bibliografía alfabéticamente por los apellidos de los autores Si bien citar el nombre de la editorial, el lugar y la fecha de publicación es opcional Usualmente se lo suelen dar Revise y corrija con cuidado La versión final de un reporte debe ser preparada muy cuidadosamente Debe detener el mínimo de errores humanamente posibles Para asegurarse de esto, lea el texto lentamente para corregir la gramática y la puntuación Revise y corrija con cuidado Errores grandes que involucran revisión y edición de información requerirán Que la página entera sea rehecha Revise sus notas y su bibliografía Si el tiempo lo permite, deje el artículo reposar por lo menos un día Luego, vuélvalo a leer con ojos frescos Se sorprenderá de los errores Y lexos en escritura que podría encontrar El material que hemos presentado Tiene más de 30 años de antigüedad Y sigue vigente Sin embargo, al tiempo actual Pueden incluirse las facilidades de la triple novedad Y los sistemas inalámbricos Ahora, es más fácil dar cumplimiento a los lineamientos dados en esta presentación Que han sido tomados de selecciones almanac y anuario del año 1983 Aquí tienen los ocho pasos Primer paso, elegir y analizar un tema Segundo paso, haga una investigación cuidadosa Tercero, tome nota de lo que usted encuentre Cuarto, preparar un esquema Quinto, escriba de manera clara y directa Sexto, agregue pies de página o comentarios explicativos Séptimo, prepare la bibliografía Octavo, revise y corrija con cuidado Bien, ahí están los pasos para preparar un reporte Deseamos éxitos a todos los novatos dentro y fuera del SPOL Muchas gracias